... ...mujeres que han pasado a la historia, que pasarán a la historia... ...todo tipo de mujer me inspira, no necesariamente tiene que ser una princesa o una reina... ...pero no quería olvidarme, es una colección cápsula de 20 piezas... ...y bueno, la joya está muy relacionada, esas bodas reales, esas joyones... ...y pensé que eran, y además eran bonitos sus nombres, son bonitos sus nombres... ...ha coincidido la boda de Meghan y ha sido increíble porque había diseñado... ...una pieza que es un botón adaptable, o sea, puedes jugar con una pieza... ...sabes, con una doble pieza que puedes adaptar a ese botón, es de plata... ...el nuestro es de plata de ley, con circonita, o sea, no es el joyón... ...que probablemente, sabes, digo, en valor, ¿no?, que llevaba Meghan... ...pero sí que es el mismo pendiente, ¿no?... ...cuando la vi me hizo muchísima ilusión, entonces digo, tengo que hacer ese pendiente... ...el pendiente Meghan, claro, a 70 euros, ¿no?... ...hay una pieza que para mí es la pieza, hay grandes pendientes, hay grandes... ...piezas, pero para mí lleva mi nombre además, lleva Victoria, se llama Victoria... ...porque es la primera que diseñé y además me sobrecogió... ...y es la alianza, hice alianza pendiente y pulseras... ...y es una alianza flexible, como ves, que no es rígida y que se va entrelazando... ...a medida que tú mueves con tu movimiento, ¿no?... ...entonces, pues me apasionó, la hice rápido así y es para mí la pieza... ...de la colección, le llamo Victoria porque hay muchas reinas que se llaman Victoria... ...podría, ¿no?...tengo un pendiente que se llama Leticia, ¿no?... ...eh... sí, bueno, yo creo que el equipo de Agata debería hacerlo... ...deberíamos demandar esa pieza porque, bueno... ...no sé si algún día... ...no, la luciría doña Leticia, pero bueno, sería un placer, claro... ...y una publicidad tremenda... ...bueno, si se le pone, nos lleva a otro sitio, pero... ...pero bueno, le tiene que gustar, ¿no?... ...yo he medido mucho lo que, cada pieza con el nombre, ¿no?... ...que lleva la pieza, esta es la pieza Diana... ...está Carlota, también por Carlota Caseraghi, que me apasiona... ...eh, bueno, si las miras, yo creo que cada una, cada pieza corresponde, ¿no?... ...se identifica con el nombre, ¿no?... ...de la princesa o reina.